Hola amigos, soy Juan Jortiz de Chile Pesca Mosca y en este vídeo os vamos a hacer la presentación oficial en Chile de las nuevas Vision Info Maniac de 11 pies para línea 3. En algún vídeo anterior ya presentamos los modelos del año pasado en 10 pies línea 3 y 10 pies línea 4 y hoy estamos muy felices de poderos presentar las nuevas cañas de 11 pies para línea 3. Estas cañas fueron las que diseñó David García Farreras, que fue el actual campeón del mundo y la verdad que es una caña que está muy muy bien diseñada para lo que ha sido esta modalidad. Lo primero que nos vamos a encontrar en la caña es que a diferencia de las de 10 pies, la 11 pies trae un talón de combate en un color verde con una stonefly grabada que la verdad es muy bonito y la otra es que el asiento del carrete se engancha hacia abajo para darnos un mejor contrapeso y equilibrio de lo que es la caña. Sigue teniendo las características marcas a 20 centímetros a 30 centímetros no sé si lo podéis ver a 40 y a 50 que la verdad que son muy cómodas tanto para poder medir los peces como también para poder formar o configurar nuestros aparejos. Todas las anillas de la caña en este caso trae 15 anillas que es también un diseño bien revolucionario tiene muchas anillas en una muy buena disposición. Todas son monopata excepto la última anilla de arriba que es serpentiforme para evitar enredos de la línea en este caso sobre todo al lanzarlo que es también un diseño muy novedoso y demuestra que todos los aspectos en el diseño de esta caña están muy bien pensados y desarrollados. Estas cañas son de acción rápida es como la define el fabricante y la verdad que es una acción que si bien es rápida pero no es un palo y eso también es súper importante porque últimamente han querido como hacer ver que las acciones las cañas de acción rápida o que tienen que ser cañas de acción rápida para la pesca aninfa al hilo y si bien es cierto las cañas de acción rápida tienen algunas ventajas también tenemos bastantes desventajas y es que sobre todo a la hora de cuidar los típet finos falla bastante porque una caña de acción rápida que tenga una muy rápida recuperación siempre va a cuidar mucho menos el típet y también la otra es que va a generar muchas distensiones porque tiene mucha recuperación entonces se van a perder muchos más peces entonces si bien es una caña de acción rápida pero pero un poco más moderada no es tan tan malo como veis por ejemplo ahora a la hora de ponerle el carrete voy a utilizar con el carrete vision coma que tengo para pescar al hilo y queda súper bien balanceada fijaros el centro de gravedad con la caña queda muy bien balanceada con los 11 pies así que la caña queda perfecta como veis otra de las gracias que tiene o detallitos que me gusta mucho esta caña es que en la empuñadura el mango es muy muy delgadito es muy muy anatómico a la hora de poder tomarla lo que hace que la tomada de la caña sea muy muy cómoda y podamos tener toda la sensibilidad de la caña a la hora a la hora de pescar vamos a armar un poquito y enseguida nos vamos a ir al agua para poder probar esta maravilla de acuerdo bueno amigos otra de las novedades que hemos recibido para esta temporada en la tienda y que la verdad que nos ha gustado mucho y creemos que va a ser un producto que va a gustar mucho a todos nuestros clientes son los nuevos chest pack que se llaman miketra es un chest pack que es un banano de pecho muy cómodo a la hora de llevarle atrás tiene una pequeña mochila también donde podemos llevar algunas cosas sin ser demasiado voluminosa pero sobre todo la comodidad que tiene es que nos permite llevar de repente una amplia variedad de cajas de moscas de acuerdo o típet y es muy cómodo porque lo tenemos muy muy a mano y no no requerimos de una voluminoso chaleco o llevar demasiadas cosas por todos los productos también que es muy interesante y que me gustaría destacar son los nuevos vision de o sea típet de fluorocarbono de alta gama los vision space fluorocarbon es un típet que lo tenemos disponible en 4 5 6 y 7 x y que está especialmente pensado para los fanáticos de la pesca ninfa que busquen un típet de fluorocarbono de alta calidad y de muy buenas prestaciones aparte de resistencia y demás viene en bobinas de 50 metros de acuerdo y tiene un peso de 11 mil 600 pesos que pese a que es no es tan caro de acuerdo no es tan económico pero tampoco es tan caro comparado con típet de similares características de otras marcas y bueno y la parte que viene en bobina de 50 metros que también un típet muy a tener en cuenta para todos los fanáticos de la pesca a ninfa vamos a armar un un aparejo con un par de ninfitas de bajo peso para probar a ver qué tal qué tal nos funciona esta caña con ninfas de bajo peso vamos a poner un perdigón citó un curirrojo si lo podéis ver este viene en una bolita de 2,5 y voy a poner un yig en 3 una bolita de 3 una ninfita de de lastre de acuerdo y vamos a ir al río a probar a ver la nueva caña a ver qué qué nos qué nos aporta vamos a preparar el aparejo y enseguida nos vamos a ir ya al agua para ver cuáles son las impresiones de estas nuevas bison infamaniac de 11 pies para línea 3 que nos aporta ¡Vamos! 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 Bueno amigos, pues hemos hecho una pequeña prueba, la verdad que es un ratito a la hora de almuerzo, no tengo mucho más tiempo ahora para poder seguir probando la caña, pero la verdad que la caña es realmente una delicia, es muy muy precisa a la hora de poner los perdigones donde quiero, también a la hora de tirar he estado pescando con peso muy muy bajito y lo proyecta súper bien, o sea que entiendo que a la hora de tirar pesos mucho más grandes lo va a tirar con muchísima facilidad y además es súper sensible a la hora de sentir la picada, a la clavada también, pero además hemos pescado un par de muy bonitas truchas, la verdad que me han sorprendido para este río las truchas que le hemos metido y ya habéis visto que para ser una caña 3 no tiene ningún problema a la hora de pelearlas, la pelea es súper corta, las hemos encestado muy rápido, así que una tremendísima opción, Nymphomaniac, 11 pies, línea 3, una auténtica maravilla y además un precio muy muy contenido en comparación con cañas de estas características en el mercado chileno, así que sin duda una grandísima opción para tener muy muy en cuenta. Saludos.